¿Qué es el problema de la ley? ¿Qué es el problema de la ley? Lo sentó en una banca del Congreso y le votó las leyes. He dicho en este programa que no es una cuestión de ley o de leyes, sino de materialidad, de ejecutividad. ¿Cómo la ley se traduce en territorio? Y entonces allí aparecen los mayores problemas por una falta de liderazgo o de autoridad. Fíjense que ya no hablo de autoridad moral, sino de autoridad. Traducido de legitimidad. Hoy la Argentina tiene una dirigencia deslegitimada, pero además lejos del conflicto. Más imbuida en lo que es la carrera presidencial o quienes se ubican para la larga edad que en la resolución de conflictos que no son de hoy, sino que tienen más de 10 años. En este contexto de violencia en escalada permanente, lo que ocurrió en Barrio de Lucrecia tiene que tener, por lo menos en la mirada del Intendente, alguna observación que hasta aquí no ha brindado. En este caso, difícilmente Wess hable de casos de inseguridad, ni siquiera a sus funcionarios más cercanos. Él sostiene una política que la seguridad es patrimonio exclusivo de la provincia de Buenos Aires. No es la misma actitud de otros jefes comunales, más vinculados a liderar una fuerza que en sí mismo es autónoma. Pero el caso de Isaías Márquez, asesinado el día martes a la madrugada, cuando un grupo comando ingresó a la casa de Jorge Márquez y con armas largas, chalecos y antibala, disparó a mansalva e hirió de muerte al nene de 3 años. Y dio a la madre de 4 balas y al padre que pudo repeler el ataque con su arma, ha dejado no un hecho de inseguridad más, sino un conflicto que hoy en la puerta del hospital se manifiesta. Y es porque el padre obtuvo el alta y pide que venga a Moreno Scioli. Y en el pedido desesperado de este padre, dice que la vinculación entre la policía y los sectores organizados de la criminalidad es evidente. Que sería un ex policía integrante de la banda que asaltó su casa en un golpe de comando el martes por la madrugada. Que el comisario de la primera no responde ni da la cara. Que nadie le explica nada y es una comunidad, es una hermandad. Así se definen los gitanos y las gitanas. Que desde hace dos días están allí esperando el parte médico de esa mamá que lucha por su vida. Pero están mirando un escenario en donde entienden que si no hacen algo por fuera de ese sufrimiento que acarrean, nadie les va a dar pelota. Entonces, a diferencia de otros momentos, este tiene esa particularidad de una violencia, insisto, en escalada y de ausencias realmente sorprendentes de las autoridades máximas de este país, a nivel nacional digo, en la provincia de Buenos Aires y también en el orden local. Es una función pública la que desempeñan y aun cuando no les parezca necesario hablar tienen la obligación de hacerlo. Porque si quienes conducen no hablan, queda librado a la interpretación de quien está en un escalón más abajo y más abajo está la población que entiende que esto puede ser librado a la interpretación de cada uno. Y eso en un contexto de desorganización y de una politización a la inversa de la deseable, no solamente es peligroso sino que puede ser mortal. Así que, esta situación que estoy describiendo, que en el día de hoy seguramente los compañeros del servicio informativo van a poner el testimonio desgarrador de ese padre, que recibió el alta y está allí en el hospital, que le habla a todos aquellos que hacen caso omiso a las palabras, va a tener un impacto y un rebote en los medios nacionales, no por el hecho que lo tomaron, sino porque la decisión de interrumpir alguna arteria importante puede generar la atención de aquellas cámaras que están más enfocadas en este momento en tratar de descular el conflicto docente y las miserias políticas que se despliegan en la provincia de Buenos Aires y el silencio notable del gobierno nacional. Moreno está atravesando una situación crítica desde hace años y en el último año, este que recién comienza, hay una serie de indicadores, si quieren ustedes estadísticos, que hablan claramente de un desmantelamiento de la fuerza, de un aprovechamiento de la fuerza que con escasos recursos desarrolla su política autónoma en territorio y una decisión de vecinos que se van encontrando, se van reconociendo en el dolor y la muerte. La verdad que esto nos va despedazando de a poco, nos desintegra en nuestras humanidades. No es una cuestión de número, sino de vida y la política está ausente para comprender las coordenadas de este momento. Insisto, están más preocupados en saber cómo se acomodan de cara al año 2015. Eso es lo principal, aun cuando no lo digan. Vamos a la presentación del programa y luego de la misma charlaré con Gustavo y con Ángel, hermano y papá de Checho Casal. Ayer en Mercedes, un tribunal condenó al asesino de Sergio a 15 años de prisión. Estoy refiriéndome al sargento Néstor González. 15 años de prisión efectiva. Pero voy a charlar con eso sobre la dimensión del suceso y cómo, lo dijeron ayer en Mercedes, la vida por supuesto les cambió y adquirieron un nivel de conciencia que tiene que ver con defender la vida de los pibes. Algo que la clase política no hace, en general. Presentación y venimos. Mercedes es una sociedad tan conservadora que un poco de movimiento altera. Es decir, las miradas son distintas y más cuando se indica que son familias de Moreno. Hay una composición institucional que no deja de expresar lo que siente, lo que piensa. Es el Departamento Judicial. Está Ángel, gracias por estar aquí Ángel, y Gustavo. Bueno, ahora le puedo decir algo a Ángel que ayer vi después que ellos salieron y nos informaron a todos que el policía asesino fue condenado a 15 años de prisión. En un momento te vi con un... Era un tambor, un redoblante, golpeando. Y al lado tuyo había un nene, chiquito, golpeando. Y después cuando llegué a casa y escuché la nota y pude reflexionar un poco sobre lo que había ocurrido, lo pensé como un pequeño desahogo y una vida que continúa con mucho dolor y tal vez vos proyectándote y proyectando a Sergio probablemente en ese nene. Porque sin saber la dimensión de lo ocurrido, sentía que algo había pasado, que algo distinto había pasado. Esto es lo primero que quería decirte luego de una jornada de ayer conmovedora, porque el llanto es parte de la historia de ustedes y de quien te habla. Es una angustia que va a permanecer por siempre, pero también un nivel de conciencia producto de lo que es la injusticia, la impunidad y en este caso una condena. Por favor, decía a la audiencia, ¿qué es para vos lo vivido en el día de ayer? ¿Qué ha significado para vos? Entre todos, buenas tardes. Y mira, creo que me parece que fue más duro el momento de ayer que el momento de cuando tuve que sepultar a mi hijo. Más duro lo de ayer. Sí, porque bajar las escaleras sabiendo de que... Y no estuvo, porque no tuvo la garantía de siquiera estar ahí frente a nosotros, el asesino de mi hijo, que por lo menos parte de toda la angustia que hemos vivido toda la familia y que seguimos viviendo, volamos siguiendo de por vida todo eso. Pero vos dijiste algo recién, que la conciencia, y creo que la conciencia de que trabajó en la calle la pusimos todos los familiares, todos. Porque de una manera, aunque no se han visto, por ejemplo, quizás Gustavo en un tribunal, mi hija en un tribunal, todos, pero hemos trabajado todos, todos, todos. Y poder llegar a eso, no voy a decir que es un logro, pero por lo menos te da algo de... No sé cómo decirte, expresarte. Que tenían que hacer algo. Que tenían que hacer algo. Y lo hicieron. Sí, y yo te soy honesto. Yo hasta ayer fui solito tragándomela todo, ¿cierto? Pero yo que iba a ir preso, estaba seguro que iba a ir preso. Pero nunca pensé que lo iban a condenar a 15 años. Nunca, la verdad. Pero estaba seguro que iba a ir preso porque vi trabajar muy bien a la fiscal. La verdad, trabajó muy bien la fiscal. Y yo, en los cuatro años que llevo de lucha en la calle, he ido a muchos, fiscalías, juicios, así, por todos lados. Que gracias a esto, ¿cierto? Lo he ido a aprender. Y yo dije esto, cuando fui al primer juicio, que fue... Bueno, después a Mercedes, no me voy a acordar ahora. Dije esto, voy a seguir vendiendo a todos para aprender. Y quizás tiempo atrás me costaba mucho, claro, ¿viste? No quiero decir que voy a ser un experto o nada, ¿viste? Pero aprendí mucho de ir a los juicios, ¿viste? Y ver que mis nietos, mis hijos, mi mujer, mucha gente que nos acompañó porque ayer teníamos un micro ahí en la Plaza de Moreno y de repente tuvo que salir Gustavo corriendo a buscar otro micro porque no lo alcanzaba un micro, ¿viste? Y todo eso, gente que te acompaña, te da más fuerza todavía, ¿viste? Para seguir luchando en la calle. Y hoy por hoy, yo voy a ser el primer día de lo que ve esto, ¿cierto? Por lo tanto, quizás tenga más fuerza para ahora, para luchar que antes. Para que esto siga adelante. Porque Moreno y Fiorito son las partes más expectadas que los matan los pibes. Que gatillo es fácil. Sí, los más gatillos fáciles en la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, seguir luchando. Hay algo que quería charlar con Gustavo y es, y que ustedes puedan entenderlo de ser posible de otro lado, lo difícil, lo tortuoso, lo complicado que es para una familia tener acceso a una causa. Porque ellos lo buscaron, pidieron todo el tiempo información para saber si estaba haciendo algo, que se intentaba acercar la justicia a lo justo. Y la verdad que no recibieron eso del fiscal Navarro, no lo recibieron. Y efectivamente lo dijo ayer Jalí, lo dijo Julia Carolina Torres, que atravesó una situación porque lo mataron a su hijo, a Christopher, lo condenaron a 12 años a Junta y a Junta salió a libertad. Ella decía, mi vida cambió porque entendí la conciencia y la magnitud de lo que es el Estado represor. Y se lo decía a Estela, se lo decía a tu mujer, no me tienen que agradecer nada. Yo siento la obligación de estar aquí. Y adquirió, a través de la muerte de su hijo, un nivel de comprensión, cabal de lo que sucede todos los días, en el desmantelamiento del tejido social, que lleva a acompañar y sentir con taquicardia que había algo bueno que se había hecho. Es decir, no ocurre muy a menudo que se condene a un policía. Bueno, ayer ocurrió. Y eso seguramente tiene que ser tomado no como una excepcionalidad, ni como algo que la justicia hizo, sino que ustedes arrancaron algo en el día de ayer. El micrófono, Gustavo. En primer lugar, buenas tardes a todos. Gracias por este espacio. Como siempre decimos, desde el 2010 tuvimos un espacio dentro de los medios de comunicación gracias a este grupo de trabajo. Así que agradecerte. Y lo que hemos alcanzado ayer es instalar la conciencia en muchas personas de que realmente fue un gatillo fácil lo de mi hermano. Fue, como te decía, en el 2010 y le dije a Navarro, al fiscal en ese momento de instrucción, que a mi hermano lo habían fusilado, donde vimos denunciando, donde ayer marcó un precedente, como decías vos, a Christopher Torres, al asesino de Christopher, lo condenaron a 12 años y salió del Tribunal de Libertad. Ayer cuando escuchábamos la sentencia, hasta la última palabra estábamos escuchando con mucha atención porque teníamos mucho temor de que esto se haya revertido. Cuando a este asesino, el tribunal por unanimidad, eso también fue muy contundente y sorprendente que los tres jueces decidieron condenarlo y declararlo culpable por homicidio simple agravado a una pena de 15 años, como se declaró ayer. Esperamos la parte de la presión inmediata que se dio también, lectura a esa parte. Como en muchos casos que hemos atravesado, como con experiencias muy cercanas de haber acompañado en estos años de lucha, hemos tenido también sentencias muy dolorosas porque se han sido condenados, pero no han sido una detención inmediata, quedando en libertad. Y esta conciencia se dio gracias al apoyo de muchos sectores, organizaciones sociales que hicieron posible los cortes, como decías vos, de arterias importantes para que vean que realmente algo está sucediendo, que algo está sucediendo. Cada 28 horas, en cada uno de diferentes puntos están fusilando los pibes. Como siempre remarco, a mi hermano le entró una bala por su nuque y le salió por su frente de su cara, donde no pudieron sostener el asesino y sus defensores, que supuestamente la hipótesis para ellos es de una defensa, legítima defensa, donde la legítima defensa mantenían que hubo un enfrentamiento. Y ese enfrentamiento no lo pudieron sostener y fue unánime la resolución del tribunal porque comprendieron y entendieron que no hubo por más mínimo la intención de un enfrentamiento, donde no pudieron sostener que el tiro en la nuca entró por la espalda, un disparo por la espalda y el otro tiro que tiene su glúteo también entró de espalda. Que también, como decía Falabella, los disparos tuvieron el destino exacto donde este asesino quiso tirarlos, a la nuca y al cuerpo de mi hermano. La doctora Falabella, ayer pude charlar con ella. Me decía que demostró el asesino capacidad de tiro. Se apuntó y pegó y mató. Bueno, Ángel, el barrio se enteró de esto en el día de ayer. Y la otra pregunta es ¿qué cambió en el barrio? ¿Cambió algo? No, porque es un poquito la gente que tenemos comunicado por ahora, inclusive ahora sí voy a hacer como una pegatina en el barrio para que, con las pechas, todo de él, para que se entere. Porque prácticamente no salimos del barrio. Leemos a la gente más íntima, sí, cierto, más llegado, saben. Pero, bueno, es así. ¿Qué irá a cambiar? No sé. Pero esperemos que haya un cambio. Bueno, por último, Gustavo, te agradezco mucho, Ángel, que estés aquí. No, gracias. Nunca quiero agradecerte a vos y a Cintia, que no está presente hoy, pero que ella lo ha acompañado en muchos de los cortes que nosotros hicimos en la Ruta 23 durante el año y medio. Ella siempre, cuando ha podido, los ha acompañado. Así que, de mi parte, dale mi agradecimiento. No, por favor. Yo te pregunté en algún momento cómo seguía la historia. Creo que ustedes ya tienen marcado el camino. El camino es tratar de contar, ojalá que no sean muchas veces, pero va a ocurrir, va a seguir ocurriendo. ¿Cómo es un proceso judicial para una familia pobre, de clase media, que desconoce esos vericuetos, que padece cuando no tiene un abogado, que puede padecer aún tener un abogado, que las puertas de fiscalía se cierran, que son cuatro años en donde vos lo dijiste recién, hasta que no se dijo 15 años, seguramente pesaban ustedes lo de Ayunta, lo de Christopher. Seguramente pesaba, porque si daban 10 y en libertad, ¿cómo reaccionar ante eso? Pero dijiste algo ayer vos, antes de conocer la sentencia, que ahí los acusaban de ejercer presión. Y yo quería decirte que claro que se hizo presión. Porque si no se hace presión, no se visibiliza. Y si no se conoce, puede ser que la justicia actúe naturalmente por imperio de su interpretación lejos de los hechos. Así que, está bien que hagan presión. Y ojalá que sirva la presión. Los docentes están aquí, ahora vamos a charlar. La presión hace que salgamos de la naturalización que todos los días nos convocan a decir, bueno, esto es así. Bueno, ustedes no aceptaron de que sea así. Presionaron y obtuvieron una respuesta. Quería decirte eso porque así como pude verlo Ángel cerca del nenito, también te quería decir a vos que está bien la manifestación de que no van a presionar. Pero en realidad sí, lo hicimos todos. Hay que presionar, no hay otra. Y gracias por la lucha. Y ojalá que sirva y que sepan a quienes están mirando que ojalá no tengan que llamar a ni Ángel, ni a Estela, ni a Gustavo, ni a Julia, pero ellos han atravesado una instancia durísima y han aprendido que la única forma de defender la vida es luchando. No hay otra. Así que gracias, hermano, por estar aquí. No, te agradezco a vos y también dejar abiertos estos canales de comunicación para acompañar y saber que estamos dispuestos a recibir, como decís vos, ojalá que no suceda, que no nos llame nadie por este tipo de casos porque la realidad no queremos que atraviesen el sufrimiento y todo el dolor que atravesamos como familiares. Ojalá que nunca más vuelva a suceder esto. Y que en un Estado de Derecho no tengamos que salir a la calle a reclamar nuestro derecho. Que el Estado también garantice eso a todas las familias y a todas las personas que son vulneradas en sus derechos. Así que te agradezco. No, por favor. Solamente esto para que se entienda, pero acabadamente. Falabella, ayer cuando le pude hacer la nota, lo que me dijo es que el asesinato era innecesario. Eso es lo que dijo la fiscal de juicio. Que no había ninguna necesidad por parte del policía en términos materiales ante un potencial hecho de matar. Y mató. Y si el tribunal por unanimidad lo consideró culpable, ojalá que este no sea una historia excepcional. Sino que ante cada suceso en donde un policía ejecuta a un pibe, por lo menos haya condena y fundamentalmente organización y lucha. Que es lo que nos hace a nosotros pensar que seguimos vivos. Pausa y se venimos. 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 de la técnica 5 de cuarto y quinto, ex presidente del consejo escolar, ex funcionario de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, es decir, un hombre con pergamino, si quiero usted. La primera pregunta que le quiero hacer a Pasos es, ¿cuál es la diferencia que él tiene en su haber, digo, por la experiencia acumulada, entre ser oficialista y opositor? Este fue presidente del consejo escolar, recuerdo notas y discusiones que mantuvimos, y hacía una defensa encendida de un modelo educativo. ¿Ese es el rol estratégico de un oficialista, sea en la función que tenga, sea legislativa, ejecutiva? La experiencia marca, por eso se lo pregunto, así marca la experiencia. Bueno, en realidad, buenas tardes a todos, gracias por invitarme. En realidad, el modelo que uno tiene de escuela o el modelo que tiene de educación no tiene que ver con el oficialismo o la oposición. Tiene que ver con concepciones filosóficas y de entrega, ¿no? Digo, en mi caso personal, hace 28 años que ejerzo la docencia, y el mejor lugar de la docencia es la escuela, ¿no? Eso, entonces, digo, hoy me toca ser opositor, pero un opositor desde la construcción. Digo, vos no vas a ver en mí nunca un opositor que tira piedras, no, yo trato de ser objetivo, de ser lo más técnico posible, porque el consejo escolar, el rol en el consejo escolar, tiene que ser un rol muy técnico, más que político, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay necesidades que tienen las escuelas, y lo que sí tiene que haber es un conocimiento acabado del sistema educativo. Gracias a Dios, yo he construido ese conocimiento, y bueno, y trato de ponerlo en valor, en nuestro bloque, y bueno, y hacerles también saber al oficialismo lo que nosotros consideramos como justo para llevar adelante con los chicos. Ya vamos a los dos proyectos que en definitiva es lo que me interesa dialogar con usted, pero cuando hago este planteo de que estuvo siendo un hombre del oficialismo presidente del consejo escolar, y hoy en el Frente del Renovador, sin desconocer que hace más de 20 años, me refiero que en aquel momento, cuando digo que hacía defensas encendidas, porque creía que la interpretación política del sistema educativo, la dirección que se estaba dando en la provincia de Buenos Aires, era el adecuado. Entonces, si le podía hacer una pregunta respecto a las falencias, me decía usted, bueno, estamos trabajando. Hoy si le hago una nota a Gabriel de Río, me va a decir, estamos trabajando, estamos gestionando. Es decir, la uniformidad en el concepto discursivo puede ser esto. Después, los métodos de abordaje de las soluciones a través de la gestión se discuten y son interesantes llegar a algunas conclusiones. Voy a la pregunta para que usted entienda por qué arranqué así. En el año, ¿qué año fue, presidente? 2001. 2001. ¿El sistema educativo, mirando Moreno, era mejor que este o este es peor que aquel? El sistema educativo, digo, es difícil la respuesta porque el abordaje de cualquier sistema, y más el educativo, es tan complejo que no tiene una sola dirección. Digo, esto es para debatir, inclusive, ¿no? Y que está bueno, ojalá que pudiéramos hacer algo que vos planteabas recién en el caso anterior, que lleva desde el dolor. Digo, la visibilidad del sistema educativo y la visibilidad de la escuela como tal. Digo, si nosotros analizamos la sociedad, tendríamos que empezar a analizar por su núcleo fundamental, que es la familia. Si nosotros analizamos el sistema educativo, debiéramos comenzar a analizar la unidad escuela de cómo funciona. ¿Y eso no se debate? Eso en el sistema no se debate, porque los que conducen... ¿Es un sistema que no debate el propio sistema? Absolutamente, porque los que conducen no lo debaten. Nosotros los docentes en la escuela lo debatimos todos los días, porque estamos en la trinchera a diario. Ahora, los que conducen este sistema que es monstruoso en cuanto a su cantidad, estamos hablando en la provincia de Buenos Aires de 22.000 servicios, una cosa muy importante, con 3.200.000 pibes, con más de 300.000 docentes. Allá no se debate porque no se lo conoce. Los que conducen el sistema educativo en la provincia de Buenos Aires no lo conocen. ¿Y para eso está el consejo escolar o no? No, para eso en realidad, porque estamos hablando del sistema educativo provincial. Para eso pudiera estar, o debería estar, el Consejo General de Educación, la Dirección General de Escuelas y toda la gran cantidad de direcciones provinciales creadas. Inspecciones. Claro, el monstruo burocrático en el que se transformó la Dirección General de Escuelas. Claro, porque yo imagino que en hora de lucir no debe tener la menor idea de lo que pasa en Lomas o en Moreno. Pero no tiene la menor idea de lo que pasa en el sistema educativo. Bueno, perfecto, pero voy a esto, Paso. Si el sistema educativo no se debate porque el propio sistema dice que no se puede debatir, vamos a aquello que un consejo escolar administra, que es sobre todo el conocimiento de cómo está una escuela, cuáles son los servicios para eso, yo entiendo que el consejo escolar es para eso. Absolutamente. ¿No estamos de acuerdo en eso? Sí, 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 totalmente de acuerdo. Si las respuestas no llegan de provincia, ¿es porque el consejo escolar gestiona mal? ¿Estás preguntando? Sí, claro. Bueno, el tema es este. La provincia debe dar respuestas. Sí. Y el consejo escolar puede tomar dos actitudes. Y esto me voy a referir a 10 años atrás. ¿Quién me respondió la pregunta si estábamos...? No, 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 no. No, ya te lo respondí por radio. Sí. La otra vez. Pero estamos en televisión. Ya, está bien. Nosotros hoy estamos peor que en ese momento. Y estamos hablando del 2001-2002, que fue la peor crisis de la Argentina desde, por lo menos desde este siglo, digamos. ¿El estar peor, Pasos, es estar peor en infraestructura? ¿Estar peor en qué es estar peor? Estar peor en infraestructura, estar peor en... Bueno, en servicio alimentario, porque todo hace al funcionamiento de la escuela. Estar peor, ¿por qué? Porque el director de una escuela no puede estar hoy pensando en gestionar y poner su anclaje en donde debe ponerlo, que es en lo pedagógico. ¿Y sabés por qué? Porque el director está pensando en la lamparita, está pensando en que se le electrifican las paredes, que no tiene sillas donde sentar a los pibes. Pues antes del 2001 los directores ya pensaban en eso. Nosotros en el 2001, con esta crisis, nosotros le pedíamos, digo, para ponerte algunos ejemplos, nosotros solicitábamos la reparación de escuelas y si en la provincia de Buenos Aires no lo hacía, nosotros íbamos a pelear por lo que le correspondía a Moreno. Nosotros en ese momento creamos, por ejemplo, la cuadrilla de mantenimiento. Eso fue una creación no mía. Digo, nosotros formábamos parte de un equipo, nosotros formábamos un equipo e inclusive nosotros teníamos dos consejeros escolares que eran de la oposición. Digo, había, te acordás que era Marisa Sánchez, era una que estaba a cargo de cooperación escolar y por el radicalismo, María Elena, no me acuerdo el apellido, perdón, que estaba en el servicio alimentario, digamos, ¿no? O sea, que nosotros teníamos la necesidad de abrir el juego para buscar las soluciones. En una época completamente difícil y convulsionada. Te digo, esto para tu conocimiento porque también está, inclusive están los papeles, nosotros en ese momento pudimos construir la 504 y 505 y había un problema con el anexo de la 502 en cuartel quinto y con el dinero de la 504 y 505 también hicimos la 506, lo que después fue la 506. Sí, yo recuerdo ese tiempo como para solamente reseñar el problema que existía en los comedores, en las escuelas, en materia de infraestructura, las becas, me acuerdo hoy cuántos problemas con las becas, cómo se destruyeron las mismas. Voy antes de los dos proyectos porque creo que la audiencia se puede interiorizar un poco en la visibilización de qué hace el Consejo Escolar y qué hizo en dos sesiones. Una en donde el oficialismo acompañó un proyecto de pasos y firmado por Juan Alagastino respecto a infraestructura que se dio en el marco de una semana en donde WESA entrega un subsidio de 3 millones y medio de pesos. Si hay algo que tiene, WESA es una persona muy inteligente. 10 días antes nosotros presentamos el proyecto. Sí, muy inteligente y es un tiempista como se dice en la política, usted lo conoce, usted lo conoce mucho más que yo, yo lo conozco de la tele. No, pero, pero. No, yo lo conozco de la tele, WESA. Y lo segundo fue un proyecto, que es un proyecto de disposición solicitando a la Provincia de Buenos Aires que entienda y atienda la cuestión nutricional. Bueno, Pasos siendo director de la técnica 5, me acuerdo en una oportunidad, charlando con él, me dijo, en esta escuela no hacemos paro, ¿no? Y entonces gran parte de la población de Moreno en términos de docencia decían, bueno, ¿por qué no hace paro la escuela de Pasos y el director de Pasos y los docentes de la técnica 5 cuando estamos peleando por recomposiciones para todos los docentes? Va la pregunta, ¿usted está haciendo paro? Yo soy consejero escolar, no hago paro. Pero yo voy a modificar. No, 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 yo voy a aclararte algo. No es que la escuela, la técnica 5, no hace paro. No hace paro. No, no, es un error eso, que no hace paro. En la técnica 5, los directivos, cuando yo era directivo, abrimos la escuela. Y te lo puede decir cualquier docente. Que ahí va, porque hoy hay docentes de paro en la escuela. Y hay docentes que quieren... Usted abría la escuela y los docentes iban. Algunos iban, y otros no. Usted destacó que en esa escuela no se hacía paro. No, 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 yo lo que dijo es... Políticamente eres el mensaje. No, 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 pero a ver, ahí lo que yo, inclusive, yo podría hablar o algunas cuestiones de gremialismo, pero yo creo que hay colisión de derechos muchas veces. Y digo, vos tenés derecho a parar y también hay docentes que tienen derecho a trabajar. Ninguna, en ninguna oportunidad, jamás, en 10 años que fui director de la técnica 5, tuve un problema gremial, por ejemplo. Digamos, el docente que no iba adherido al paro y no venís. Entonces, algunos atendíamos a los chicos y si no, si eran de cuarto, quinto, sexto o séptimo, que es el ciclo superior, lo que hacíamos era decirle al papá que no lo enviara. Digamos, pero primero, segundo y tercero, como son los más chiquitos, ellos iban. Los atendíamos nosotros, le damos otras actividades. Digo, pero no hubo nunca una obligación de ir, porque de hecho nadie puede obligar a no hacer paro. Digamos, ¿no? A ver, yo no te puedo obligar a no hacer paro y tampoco te puedo obligar a parar. Lo que yo tengo que sí, porque los directores de escuelas somos funcionarios públicos. Claro. Digamos, yo lo que tengo que hacer es asegurarte el derecho a trabajar y a parar. En muchos casos hay escuelas, yo no creo que haya un director en ningún lado de Moreno, por lo menos que yo conozca, que le cierre la puerta de las escuelas a los docentes para que no vayan. Hoy los docentes no van porque tienen derecho a parar. Y yo te explicaba el otro día, o te intentaba dar mi opinión, digo, hoy no se está hablando de un aumento de sueldo. Lo que se está discutiendo no es aumento de sueldo, lo que se está discutiendo es la inflación. Digo, ¿no? O sea, esto es. Si no hubiera inflación, tal vez la recomposición salarial estaríamos mirándola para adelante. El otro día lo dijo Varadel, lo dijo Petrosini, lo dijo algún otro sindicalista, dijeron, nosotros estamos buscando recomponer el sueldo que perdimos. Que perdimos, sí. Y tienen razón, porque eso de que hay docentes que ganan 44 mil pesos, todos sabemos que es mentira. A ver, yo debo tener uno de los sueldos más altos de la docencia, porque soy director de jornada completa, porque tengo 28 años y vos sabés que tener 28 años en la docencia significa tener el 120% de antigüedad, más el 30% de desfavorabilidad, y te puedo asegurar que gano muchísimo menos que 44 mil pesos. Entonces, bueno, pero esto te denota la falta de capacidad de gestión que tiene la provincia de Buenos Aires. Y la falta de escucha, porque la verdad es que lo que menos hace esta gestión es escuchar. Bien, no sé si el volumen del televisor está saturando. No sé, hay algo que a mí me... le pierdo la línea a pasos. Y lo peor que me puede pasar a mí es perder la línea. ¿Está todo bien? Bueno. ¿O es de adentro? Bueno. Pero lo escuché con atención, quiero decir. Bueno, si mañana se resuelve el conflicto, quiero decirle que el conflicto va a seguir desde mi óptica, que puede tener algún valor o no, va a seguir en la medida que lo que se ha dicho en estos 16 días es la demostración que no se puede enseñar si no hay bancos y no hay sillas, si no se puede enseñar si una ventana no tiene su vidrio. Es decir, estoy señalando lo que en el año 2001 le planteaba pasos, ¿verdad? Pero, digo, en algunas escuelas puede darse las actividades, en otras no. Es decir, hay que ver cómo se combina esa fuerza que aparece hoy en términos más concretos y de qué manera se crea ingeniosamente una forma de acompañamiento y protesta que no mine las posibilidades de los chicos que pueden ir a la escuela. ¿Por qué cree usted que el Consejo Escolar, o el Frente para la Victoria, aprueba un proyecto que cuando lo leo, digo, esto es como si hubieran metido tres bombas en Moreno y rompieron todas las escuelas y se aprobó. ¿Por qué? Porque la única verdad es la realidad. Es peronista usted. Sí, por supuesto. Pero aparte digo, es así. La única verdad es la realidad. Yo cuando armo ese proyecto de disposición que tiene un marco teórico, que tiene un cuerpo dispositivo, digo, con los considerandos, no lo hice en una oficina. Lo hice caminando. La escuela desde el 11 de diciembre. Porque yo la verdad es que vivía en una isla, Rubén. Yo vivía en una isla. Todos los oyentes me decían, vos viví en una isla, no sabés lo que pasa en las escuelas de Moreno. La isla es porque... La isla era la escuela que yo conduje hasta el 10 de diciembre. Entonces, el 11 de diciembre empecé a recorrer las escuelas. Recorrí las escuelas desde el 11 de diciembre hasta hoy. 112 escuelas, ¿no? Durante los comedores de verano, de las 52 escuelas, recorrí 50. Y yo no solamente veía el tema de los comedores, sino que veía cómo estaban las escuelas desde el punto de vista del ICHO. Hablabas con los directores, con los auxiliares. Que tienen una radiografía de lo que es la escuela. Y veía el deterioro en el que estaba sumido el sistema en cuanto a su infraestructura. Entonces dije, la primera sesión, esto hay que plasmarlo. Y ahí pongo que el Consejo Escolar no posee los fondos. Porque la verdad es que no maneja el dinero para hacer este shock de infraestructura. Y te digo más, estos 3 millones de pesos aparecieron después, ¿no? No por mí, yo no me voy a rogar que fui el gestor de esos 3 millones de pesos. Porque tampoco no estaría viendo que el diputado Vago, al que no conozco, digo, y políticamente estamos en diferentes espacios, el diputado Vago tomó también la problemática de infraestructura y la expuso en la Cámara de Diputados. Hizo un pedido de informe. Un pedido de informe. O sea, son 3 pedidos de informe. Claro, bueno, y esto también, por supuesto, sin lugar a dudas, la manifestación que hicieron los docentes a la Plaza de Moreno fue lo que guió la mano del intendente para la firma de esos 3 millones y 500 mil pesos. Sí, sí, sí. Digo, ahora, yo creo que todos colaboramos. Lo que sí entiendo es que hay que hacerlo desde la seriedad. Y vos planteabas recién que vos creés que va a seguir el conflicto porque lo que se viene diciendo en este tiempo. Bueno, yo anteriormente había agregado, se dice, pero no se escucha. Si vos te fijás, los debates que hay en televisión parece que... No son lamentables. No, digo, parece que todo el mundo, nadie escucha lo que le están diciendo los docentes. El otro día había una docente de San Martín explicándole a un periodista de deporte, me parece que Brancatelli, no sé qué, le decía, pero yo soy docente de San Martín y ahí las escuelas, aunque no estuviéramos de paro, igual no hubiesen podido empezar. Digo, ¿qué es lo que planteé yo? El 60% de la escuela de Moreno tal vez no empezaban, aunque hubiese habido docentes queriendo trabajar. ¿Por qué? Porque tienen problemas graves de infraestructura, porque no tienen bancos. Digo, la 15 de Cuartel Quinto, la 57, la media 4, digo, para nombrarte así, la 30, la 34, no tienen sillas. ¿Dónde sentan los pibes? Yo voy a hacer la última pregunta, Sergio, paso y le agradezco mucho la presencia aquí. Fíjese, estamos hablando de un 30,9% mentiroso, porque no es para todos, después vamos a charlar un poco con los compañeros que están aquí, sumamente mentiroso. Yo creo que la primera explicación para aportar algo a todo este desbarajuste, este circo que se arma todos los días en televisión, que la provincia de Buenos Aires, y lo dijo Alberto Pérez, dice, tengo 66 mil millones de pesos, esta es la bolsa de plata, con esto voy a pagar. ¿Quieren el 30,09% o 30,9% para los más bajos? Les doy. El resto, que los gremios lo discutan. Han sido inteligentes porque aplicaron la fórmula y el método que en otros años le dio resultado. El problema es que hay un desfasaje que es la devaluación de la inflación. Y yo ya lo he dicho en este programa, un gobierno no devalúa para luego recomponer salarialmente lo que tiene que ajustar a través del gasto público. Es una cuestión de ABC de la política, es decir, hasta el más ignorante lo entiende. Pero bueno, siguen por esa línea. La pregunta que me hago es, ¿qué le van a decomer a los chicos si el cupo por niño es 5 pesos? Bueno, explíquemelo brevemente. Brevemente. Lo que te quiero decir es que, y vos viste el proyecto que nosotros presentamos el viernes pasado, que también está en un marco teórico interesante, que nosotros ponemos números, ponemos cifras, ponemos mediciones que hace el Ministerio de Salud. El riesgo, lo que más me preocupa es el riesgo nutricional porque hay chicos obesos. Pero absolutamente, hay obesos y hay de bajo peso, que son, digamos, los dos extremos a los que nosotros tenemos que atender. Más allá de que el sistema en sí es perverso, porque lamentablemente el espacio de comensalidad de los chicos, que debe ser su hogar, ya no lo tiene. Pero cuando yo le planteo a los consejeros, no discutamos qué le damos de comer con 5 pesos, porque si no estamos poniendo el carro, adelante el caballo. Yo lo que planteo ahí es que venga un equipo especialista en nutrición y diga lo que tienen que comer los chicos. Pero no lo que tienen que comer todos. No, lo que tiene que comer un pibe adolescente que está 4 horas en la escuela, un pibe que está 6 horas. ¿Qué pasa con las dos escuelas, con la 49 y la 67 que nosotros tenemos de doble jornada, de jornada extendida? Ese chico está más tiempo, tiene que comer más. Entonces digo, si nosotros hablamos de plata, estamos perdidos. Porque, ¿en qué caemos, Rubén? Cuando dicen, este gobierno ese que pone 35% del presupuesto provincial en educación. Entonces yo digo, mucho de poco es poco. O es nada. Claro, entonces, acá lo que hay que hacer es poner las cosas en valor. Y si les interesa solucionar los problemas de salud, de seguridad, de justicia, lo que tienen que hacer es mejorar la educación. En la educación está la respuesta. Pero en la educación de verdad, en esto a la que debe apostar cualquier gobierno. Y una política pública, como la educativa, no puede estar en manos de aventureros. ¿Qué es lo que pasa en la provincia de Buenos Aires? Hoy, en la provincia de Buenos Aires, está en manos de aventureros. No saben de lo que hablan. La señora Nora Lucía, la única vez que pisó una escuela, fue cuando ella iba a la escuela. Después no la pisó nunca más. Gracias por estar aquí, ¿eh? No, por favor, un placer. Vamos a la pausa y luego charlamos sobre la primera marcha de Antorchas. Hace mañana y hay otra el domingo. Unidad en la lucha, o como vengo yo obteniendo, mejor que ante la desmovilización, haya marchas. Pausa. Unidad en la lucha, o como vengo yo obteniendo, unidad en la lucha, o como vengo yo obteniendo, Unidad en la lucha, o como vengo yo obteniendo, fíjate de Antorcha. ratificado algo, que el sistema en crisis no quiere discutir la crisis. Entonces, si no discute la crisis, busca soluciones que profundicen la misma o trata de sostener un sistema que es insuficiente, pero con un condicionante que para mí es mucho más grave. No hay debate. Entonces, cuando no hay debate, puede aparecer una hora de lucida o cualquiera y decir, yo creo que esto es así. Entonces, no dialoga con los docentes. Del mismo modo, puede ser un ministro de salud, yo creo que este es el remedio o el medicamento, pero no le pregunto a los que están allí en el conurbano qué sucede con ese remedio, si tiene algún impacto. Por lo menos jurativo, porque preventivo ya es una palabra eliminada del vocabulario. No hay prevención. Si no se ataca la prevención, es decir, la causa, vamos a las consecuencias. Y las consecuencias son las que en el primer bloque usted escuchó de Sergio Casal, asesinado por un policía. Es una cuestión sistémica. Ahora, lo que está ocurriendo en la provincia de Buenos Aires, para mí es altamente positivo. Usted dirá, este tipo está loco. No es positivo porque hay algo que ocurrió. Los docentes, las trabajadoras y trabajadoras dijeron, esto no lo podemos naturalizar más. Y créanme que me tiene sin cuidado si es una cuestión salarial, meramente. Porque lo interesante es que dijeron, así no va más. Entonces, si miramos un poco para atrás, podría decir que bastos sectores de la educación han acompañado el gobierno nacional y popular de Cristina Fernández de Kirchner y de Néstor Kirchner. Pero no nos podemos quedar en eso, porque si no estaríamos cometiendo el mismo estúpido error de mirar aquello que no se hizo. Sí de lo que no se hizo se tiene que aprender. Y lo primero que hay que aprender es a debatir. Santiago, gracias por estar aquí. Gracias a vos. Bueno, ¿cómo es esto de las asambleas y la marcha de mañana? La marcha de antorchas mañana que va a salir de Colecto Aragón al puente, va a pasar por el hospital, aquí hay un compañero del hospital que ya vamos a charlar con él. Entonces se van a juntar dos luchas, si quieren, los que están mirando, pero están diciendo, estamos vivos. Yo no sé si van a iluminar a Scioli. La verdad que no lo creo, no creo que se pueda iluminar a Scioli porque es una cuestión macroeconómica lo que sucede en la provincia de Buenos Aires y de gestión. Pero la asamblea, ¿qué le está dejando a ustedes? ¿Qué expresa la asamblea? Bueno, ¿por qué surge la asamblea? ¿Por qué surge la asamblea? Puedo empezar por ahí, digamos. Nosotros ya en enero ya veníamos viendo que la cuestión era extraordinaria. Lo que iba a pasar este año, el conflicto no iba a ser como todos los años anteriores, digamos, donde, bueno, o sea, es una amenaza de paro y enseguida hay un arreglo, ¿no? Se veía que venía más difícil la cuestión y lo que planteamos esto en una asamblea, la única asamblea que hubo en el gremio Suteba, del que pertenecemos, está la necesidad de poder ser más. Digamos, hay 9.000 docentes en Moreno, ¿sí? Necesitamos que participen los 9.000 docentes, ¿sí? No estas asambleas de 110 personas que terminan decidiendo por esos 9.000, digamos, ¿no? Digamos, en el gremio Suteba hay 3.000 afiliados, ¿sí? FEP unos 1.000 y luego va unos 500, ¿sí? Sobre 3.000. Sobre 9.000 docentes en Moreno. O sea, la mayoría de los docentes en Moreno no están afiliados. Podemos decir 50% o 60% no está afiliado, o el 70% no está afiliado. Exactamente. Como se veía venir la cuestión muy negra, muy fuerte, decimos, bueno, tenemos que hacer algo con esa base docente y que salemos a placer todo, porque nosotros no la ganamos a esta, ¿sí? Bueno, no tuvimos esa respuesta de Suteba y, bueno, fuimos y empezamos a hacer asambleas. O sea, lo primero que buscan es en Suteba. Exactamente. Sí. No hay una respuesta y aparecen las asambleas. Aparecen las asambleas. Aparecen las asambleas. Aparecen las asambleas. Esa asamblea se potencia porque miran que el escenario es extraordinario, porque hay una devaluación, hay un ajuste y hay una inflación creciente. ¿Es eso lo que dispara el acercamiento de docentes no afiliados a las asambleas? Objetivamente. Objetivamente. Eso y también la situación de las condiciones en las que están los chicos en las escuelas. Las condiciones en las que trabajamos nosotros y en los que están los chicos de la alimentación y las condiciones en los salones. Eso era algo que ya era inevitable, ya no se podía sostener. Bueno, yo creo que hubo mucha... Muchos docentes se sumaron a la asamblea por eso y, más que nada, también por el tema de la participación. Son espacios de participación donde la voz de cada uno circula, donde podemos pensar, no solo reflexionar, sino también llevar a la práctica lo que venimos pensando para cambiar la realidad y sin instancias burocráticas, ¿no? Y una invitación, sí. Hoy lo charlaba con... Tan solo lo reseño brevemente, una charla que tuve con Pablo Díaz, el secretario general de Suteo. Es decir, desde el sector de asamblea en defensa de la escuela pública dice unidad en la acción. Exacto. Desde el gremio se dice unidad en la acción. Bueno, yo creo que todavía no hemos llegado al momento de desearlo de forma tan encendida que sea un hecho. Parece que tiene que atravesarse, tal vez, este proceso para saber en qué punto la unidad es en la acción. Por lo tanto, quiero decir que las diferencias tienen que estar en un marco secundario. Exacto. Claro que si del otro lado se anula un interés y una intención que va por el mismo objetivo con otro método, seguramente va a haber espacio para la crítica. O sea, si eso está maduro o se mira que la conducción niega la existencia objetiva de esto. Porque ya es una existencia objetiva. Sí, hasta lamentablemente en algunos hechos y en la práctica, más que nada en la manifestación pública, se notaba el ninguneo de este espacio de autoconvocados. Y realmente uno lo considera como una falta de respeto a muchos compañeros que hacen el esfuerzo, el esfuerzo sin ningún tipo de renta, ni cuota sindical, ni nada. Si no, este es un espacio autosustentado por los compañeros, dejando los tiempos para movilizarse, para hacer, donde hay compañeros que son afiliados a UTEBA, algunos de UDA, otros de UDOGVA, otros que recién empiezan y no están afiliados. Y la demostración de la asamblea fue de la unidad. Es más, a todas las convocatorias hechas por el gremio, estuvimos presentes. De todos los gremios, prácticamente. También estuvimos en la convocatoria del 12 de mayo, en la marcha de la CTA, que no convocaba el SUTEBA esa marcha. Entonces, también estuvimos en la plaza, manifestándonos. Y en todas las ocasiones, y en la última fue al Palacio Pisurno, a Nación, al Ministerio de Nación. Hemos demostrado en este espacio de la asamblea estar por la unidad, y vamos por la unidad. Y lo hemos demostrado en cada uno de los hechos, y es más, lo vamos a seguir demostrando. Así haya mil marchas de antorcha, o mil espacios, miles de espacios que se abran a la lucha, la asamblea va a estar ahí, al contrario. Y creo que hay que llegar a un grado de madurez también de otros compañeros que lo planteamos desde febrero, desde la primera asamblea hasta Santiago, donde decíamos que era una coyuntura bastante difícil la que se venía, y que eso requería de madurez de todos los docentes, de estar a la altura de circunstancias, de poder pensar en la escuela pública y que teníamos que unirnos, que teníamos que ir todos. Eso no se escuchó. Y seguimos bregando por la unidad. Que en la calle, en la defensa de la escuela pública, no solamente somos los docentes, sino que todo el pueblo de Moreno, todo el pueblo de Moreno, tiene que estar en la calle. Como también no solo vamos a estar por el tema de la escuela pública, sino por el tema de la salud pública. Le voy a preguntar a Raúl. Sí. Tengo unos minutos, el director, porque es tan importante saber que después de lo que se pueda resolver, porque el gobierno provincial ya liquidó sueldos con lo que ofrecieron. Tengo entendido eso. Esto cambia todo, pero parece que ya liquidó los sueldos. Entonces, yo antes de esto, le preguntaba a Quique Lombardía hace un tiempo, después de los docentes vienen ustedes. Entonces, ayer me enteré que desde febrero está roto el tomógrafo. Me decía Lombardía, no hay analgésicos. Entonces, vuelvo sobre la pregunta, ¿cuánto se naturalizó? Es decir, ¿cuánto tenemos nosotros como cuota, como cuota aparte, en la naturalización? Porque el posibilismo fue mucho más fuerte, el reformismo, todo aquello que se ha dicho. Para llegar a esta situación, el hospital. El hospital, si usted me puede decir, Raúl, si tiene que definir el hospital hoy, ¿qué es? Bueno, el hospital hoy por hoy está desbordado. Desbordado. No tiene respuesta para la necesidad de la población de Moreno. El tema del tomógrafo es un incidente más que se agrega a un montón de otras situaciones que se han sido naturalizadas por parte del sistema. La falta de profesionales, la falta de reactivos hasta hace dos días para hacer laboratorios, la falta de placas, las habitaciones que van cerrándose día a día porque no hay personal para atender a esa población, hace que de alguna manera se vaya naturalizando esta forma de no hacerse cargo de una situación que nos afecta a los 600.000 habitantes de Moreno. Mañana ustedes se preparan para recibir a los compañeros y compañeras docentes que en la caravana que sale de Ruta 23, el puente, donde está el espacio y el monumento a la memoria, salen de ahí y pasan por el hospital. ¿Cómo ustedes logran, que es lo que ellos también están planteando, que la comunidad se movilice y que sea protagonista? No como un rol secundario, sino protagonista. Es decir, esto es mío también. ¿Qué están haciendo para eso? Nosotros en el hospital permanentemente estamos haciendo asamblea, estamos informando a toda la población que se acerca sobre la situación del hospital público, no sólo del partido de Moreno, sino de todo el conurbano bonaerense. Esto se hace diariamente, se acercan a las diferentes unidades sanitarias, nos acercamos a la maternidad, que es algo terrible lo que está pasando, y de esta manera estamos comunicando que el partido de Moreno, el hospital de Moreno no le puede dar respuesta mínima a la necesidad de salud que tienen los habitantes de este partido. Santiago, mañana a qué hora sale esta caravana de antorchas. 19 horas en la convocatoria, y bueno, saldrá, no sé, 19.30. 19.30. 19 horas en la convocatoria. Los ejes de la convocatoria. Bueno, la cuestión de la defensa de la escuela pública, me parece que el hecho fundamental, y estoy de acuerdo con vos en esto, de que es un momento bueno para esto, porque se está tomando conciencia, y me parece que la asamblea marca eso, la conciencia, no solamente de los docentes, sino de las comunidades que nos van a acompañar mañana. Si la comunidad se va a movilizar por la escuela en defensa de la escuela pública. 19.30, marchan. Pasan por el hospital. Sí, vamos. ¿Y culminan? En municipalidad, y creo que te culminamos en la Plaza San Martín. Bien, una pregunta final brevísima. El domingo hay otra marcha. ¿Ustedes van a concurrir? El domingo sí, vamos a concurrir. Van a concurrir la marcha que a nivel central lo convocó Varadeli, y se va a realizar en todos los municipios. Sí, porque estamos en las luchas que se plantean en defensa de la escuela pública, y bueno, parece que es un amaratón de marchas. Qué bueno. La gente del noticiero está contenta, va a trabajar. Sí, pero tiene que primar, me parece, también la madurez en este sentido de priorizar. Esperemos que venga también la conducción de Suteba, que esté con nosotros en la marcha del viernes también. El viernes. Tenemos la esperanza de que sí, que van a tener... Por este medio también invitamos al Suteba, y a todos los sindicatos, y a la población de Moreno, más que nada, si creen que hay que defender la salud pública y la educación pública. Esta es una lucha de todo el pueblo de Moreno. Y una muestra de dignidad muy importante es que el pueblo de Moreno empieza a tomar el destino en sus manos, sabiendo que cualquier gobierno que quiera ser el mejor en la historia, solamente hay un botón de muestra, que es la salud y la educación. Raúl, me van a sacar el aire, pero dale, dale. No, una cosita más sobre salud. Que el tema no ha sido muy visibilizado por los medios, pero el año pasado ha estado el 30% de los días laborables o de atención a la población, ha estado cerrado los hospitales. Así que, digamos, esto de la educación ha sido muy visible porque afecta directamente, pero la salud, que tal vez sea tan importante o es igual de importante que la educación, tal vez no tenga tanta prensa. Pero nosotros desde el Hospital de Moreno permanentemente estamos armando estructuras para ir denunciando toda esta problemática. Gracias por estar aquí los tres de hoy. Mañana nos vamos a ir a la marcha. Esto final. Yo creo que la mejor oportunidad que ofrece el momento es no sobreactuar. Es tan grave lo que está pasando que no hay que sobreactuar. Hay que actuar. Y aún cuando existan muchas marchas, sigo insistiendo que es mejor a un relato fantaseoso que nos ubicó en este plano por falta de debate y por creer que las autoridades tienen la capacidad de decir a los que están abajo que lo que ocurre abajo no es lo mismo que aquello que se consume arriba. Hasta la semana que viene. Gracias por estar ahí. Gracias. Gracias.